Britney Spears reveló en Instagram que se refugia en México debido al acoso de los paparazzis, calificando su trato como deshumanizante y ofensivo. La cantante denunció que las fotografías que le toman son crueles, distorsionan su imagen y han afectado su bienestar emocional. Spears también generó preocupación tras declarar en un video que tiene 5 años en lugar de 43, lo que alarmó a sus seguidores sobre su salud mental. La estrella, quien recientemente se divorció de Sam Ashgari y busca reconciliarse con su hijo Jaden, permanece alejada de la música, enfocándose en su vida personal y sus redes sociales. ¡Gracias!